Te contamos por si recién te enterás que falleció Santiago Vala a los 83 años y que alguna vez, obviamente, como casi todas las figuras que tienen que ver con el espectáculo y pasaron por la ciudad de Rosario, en algún momento pasaron por de 12 a 14, año 2010 junto a Carmen Barbieri, hacían fantástica, agosto del 2010, hacían fantástica en la ciudad de Rosario y pasaron por aquí por de 12 a 14. ¿No ves el programa, Santiago? No. ¿No tiene idea de qué se trata, ni quién baila? No, no me quiero amargar, no, no, no. Esto no es para mí. ¿No te pones de televidente en tu casa? No, no, no. Ayer me decía a ti, Nelly, Santiago, yo sé que no le gusta el programa, pero yo lo admiro tanto. Sí, me gustaba cuando la gente bailaba. Claro. Cuando había más bailes. Era una cosa en serio, era hermoso, y me emocionaba y todo ese tipo de cosas. Pero esto me parecía asqueroso, que la gente del jurado se peleen y que venga un participante y hable mal del jurado. Sí, es cosa de locos. ¿Cuánto hay, Carmen de Oreda? Esto no es para mí. Todo es verdad, ¿no? Sí. Ayer hablábamos de eso, que todo es verdad y nada está preparado, y en ningún momento Tinelli o gente de su producción nos dice o les dice tener que hacer tal cosa. Saltan las miserias humanas, dan a flor de piel, no sé por qué, será porque es vivo, el programa en vivo, pero cuando está grabado también. Y no lo provoca Tinelli, Tinelli lo deja. No, ese es el motivo. Todos quieren ser protagonistas y no saben cómo ser. Claro. No seas protagonista porque discutas con uno. Una guerra de egos. No, no es así. Uno llega a ser protagonista después de muchos años de trabajo. Pero hay señoritas que han trabajado con nosotros, que después de un año de trabajar ya son protagonistas de espectacular. Claro, es el lanzamiento. No puede ser esto. Hay algo que no está claro. Pero se les va bien. Sí, me parece bárbaro, pero ¿y la solidez profesional de dónde sale? 2010, el paso de Santiago Bal, Carmen Barbieri y el perrito. Porque ellas empezaban a hacer teatro de nuevo. Me acuerdo que vinieron a presentar una obra que vinieron a presentar acá a Rosario. Fantástica. Fantástica. Agosto del 2010, esa era la obra que hacían, que fue una obra muy polémica, porque si no me equivoco es la que Carmen le decía a Santiago que estaba viejo, que lo tenía que cambiar y un montón de cosas más. Es muy ofensivo. Claro, claro, fuerte. Bueno, 83 años tenía Santiago Bal, falleció hace algunos minutos.